Si emprender fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta en los 35 apartamentos de nuestro edificio. Ah, van a vender chocolates, ok, pero van a ser una empresa real. Nosotros lo que dijimos fue, bueno, todas estas desventajas que la gente nos muestra como desventajas es lo que vamos a volver en nuestra mayor fortaleza. Y vamos a utilizar para decir, sí, sí somos muy jóvenes para hacer un currículo de emprendimiento, sí, sí somos muy jóvenes para llenar un estadio con 14 mil personas, sí, sí somos muy jóvenes para hacer una plataforma de educación en línea o somos mujeres y las mujeres no están en tecnología y no están en finanzas para demostrar y decir, sí, todo eso es verdad, pero todo esto también es verdad. Entonces, definitivamente, es la historia que uno se diga y eso te va a llevar a actuar acorde. Porque si tú todos los días te repites lo contrario, por más que quieras, no vas a lograr las cosas. Ahí lo están escuchando de Stephanie, en vivo y en directo. Cambia tu historia, cambia tu realidad. Bienvenidos a un episodio más de Rich Dad Latino, donde el dinero trabaja para ti. Pero hoy estamos con la gran visita de una mujer emprendedora, de una familia que salió adelante a través de una dulce vida en forma de chocolate, pero que luego fue evolucionando. Y para eso tenemos acá a Stephanie Carvajalino. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo es emprender en Colombia? Cuéntanos. Bueno, emprender en Colombia yo creo que es un deporte extremo de alto riesgo. Pero sin lugar a dudas, una experiencia muy bonita. Nosotras, como dices, somos tres hermanas. Yo soy la menor de las hermanas. Empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta en los 35 apartamentos de nuestro edificio. Teníamos seis, siete y ocho años. Yo nunca dije, ah, yo quiero crear una empresa. Yo vendía chocolates y mi papá nos dijo, ah, van a vender chocolates. Ok, pero van a ser una empresa real. Van a tener nombre, cargo, responsabilidades, uniforme, logo, eslogan, todo. Entonces yo tenía seis años y yo te hablaba de ingresos e ingresos. Yo no decía, tengo que comprar ingredientes, sino la materia prima. Tengo que ir a cumplir la cuota de ventas. Y así empezó nuestra empresa de chocolates, que era un juego. Yo no me di cuenta que tenía, o no entendía que tenía una empresa hasta que tuve como diez años. Pero que era una empresa bastante rentable. Lo veías como un juego. Cien por ciento. No solo lo veía, yo no entendía nada. O sea, era un juego. Cuando tenía como diez años, fue que me enteré, ah, esto es una empresa y esto es lo que estamos haciendo. Pero mientras era un juego, era un juego muy rentable también. Vendíamos casi un salario mínimo vendiendo chocolates día por medio. Ok. Y conocías tú los números de esa empresa que empezó como un juego. ¿Conocías los números o solamente era trabajar por vender? Bueno, nosotras somos tres. Entonces, cada una tiene unas fortalezas y unas debilidades. Los números nunca han sido mi fortaleza. Mis números se llaman Daniela Carvajalino. Entonces, claro, yo era chiquita, yo era la máquina de ventas. Salíamos a vender las tres, pero en verdad, si yo soy la menor, yo era la que iba y tocaba las puertas. Yo recibía el dinero, se lo pasaba a Daniela. Y cuando veía que me estaba demorando mucho en dar el vuelto y eso, empecé a estudiar mucho más como la parte de los números. Pero Dani siempre es la que se ha encargado de toda la parte financiera, por así decirlo, de ese entonces. Y cuando, por ejemplo, tocabas la puerta de un edificio, ¿todos te abrían la puerta y te compraban o había también gente que te cerraba la puerta? No, pues. La primera vez que salimos, obviamente, empezamos con una pequeña inversión del mejor banco que existe. Cero tasas de interés, facilidad de pago. Papá y mamá nos prestaron alrededor de 15 dólares, compramos los ingredientes y el primer día que salimos a vender, claro, todos nuestros vecinos nos compraron, recuperamos la inversión, vendimos casi 60 dólares. Pero después de un año vendiendo, ya los vecinos eran como que venga acá, no puedo más, no voy a comprar más chocolates. Y nos ideábamos diferentes estrategias de venta. Entonces íbamos donde el celador, el de seguridad, y le decíamos, tú nos avisas cuando vayan entrando y nos los encontramos casualmente en las escaleras, porque a veces ya ni nos querían abrir la puerta. Claro. Entonces sí, obviamente después de un año se empezó a complicar, pero ahí aprendimos, y yo siempre le digo a la gente, hoy ya no existen los chocolates y hacemos otras cosas que después hablaremos, pero las bases son las mismas. O sea, a niveles más grandes, pero son las mismas bases. En ese momento no nos compraban más y empezamos a abrir diferentes puntos de venta. Entonces empezamos a vender en el colegio, pero no como los niños que venden atrás, porque nosotros éramos una empresa formal. Fuimos a la cafetería a vender nuestros chocolates, a dejarlos, y mientras yo estaba en clase, en cuarto grado, bachillerato o secundaria, estaba en recreo y yo estaba generando ingresos mientras estaba en clase. Y después, como en la cafetería al colegio nos los cogieron, nos fuimos donde trabajaban los amigos de mis papás. Venga, podemos dejar los chocolates en la cafetería, y así empezamos a dejarlos hasta venderlos incluso en diferentes ciudades. Pero para el emprendedor hay un punto crítico, saber manejar el rechazo. Cuando alguien, por ejemplo, y ahí quiero que compartas, que seas vulnerable, cuando alguien te dice no, 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 puede ser que le agarres miedo al chocolate. Claro, es difícil. Mira, te voy a contar una experiencia que a mí nunca se me va a olvidar. Nosotros empezamos vendiendo chocolates, después de eso empezamos a dictar conferencias, porque un vecino nos dice no les voy a comprar chocolates, pero vengan a hablar de su historia de chocolates y de su empresa en mi universidad. Y a partir de ahí nos empiezan a dictar, a invitar a dictar conferencias. Entonces un día llegamos a Panamá, la primera conferencia internacional. Yo tenía que tener como nueve años y no se me olvida. Y llegamos y nosotros dábamos la conferencia, pero con la única excusa de poder vender al final. Y mi papá me dice ve, háblale a él, que es como el dueño de la conferencia. Nosotros pensamos que iban a haber más jóvenes y mentira, éramos los únicos niños, todos eran adultos. Esto fue hace casi más de 15 años. Y yo llego y le vendo y le digo, bueno, mira, pues yo llego y le hablo y todo el mundo le quiere hablar, el típico persona que todo el mundo quiere hablar con él. Y yo, bueno, mira, estos son esos chocolates. Normalmente cuestan cinco dólares, pero como eres tú. Y él no me dejó terminar y me dice, como soy yo, me lo vas a vender más caro. Y yo dije, ah, y empecé a llorar literal, porque claro, prepararme y toda la presión para ir a hablarle, tenía mucha atención y recibir como esa respuesta. Yo como que no, le iba a decir que se lo iba a vender más barato. Y fue muy difícil, pero mi papá me dijo, tienes que ir otra vez a venderle a alguien ya, porque si no, empiezas a cogerle miedo. O sea, ahí mismo tienes que intentarlo nuevamente hasta que te digan que sí para darte cuenta que es algo natural. Porque si simplemente te quedas con esa mala experiencia y no te atreves a seguir haciéndolo, tu cerebro lo va a empezar a repetir, a repetir y el miedo va a crecer. Nosotros estudiamos también algo que se llama programación neurolingüística. Entonces, es como, el miedo va a ser muy grande. Entonces, sí, el rechazo es difícil. Aparte que tampoco te lo puedes tomar a personal. Claro. No es contra ti. No es contra ti. Puede ser que ese día el hombre se peleó con su mujer, tuvo un encuentro con su suegra, en el negocio le fue mal, en su trabajo, y apareces tú con tu chocolate y te saca disparada. Total. O sea, no tiene nada que ver con ti, o puede ser también que sea un diabético. Sí, o si él no iba a comprar. Yo siempre digo que no todo el mundo va a comprar tus productos. Yo estudié ventas profesionales en la universidad, que es una carrera, la gente no me cree, pero es una carrera acá en Estados Unidos. Y yo siempre entendí que todo el mundo no va a comprar tu producto. O sea, la gente dice, todo el mundo es un posible cliente. Y es mentira. Entonces, yo creo que cuando uno entiende eso, uno dice, bueno, tengo que escuchar un montón de nos antes de llegar a un sí. Y cuando uno tiene esa mentalidad, como que lo toma más liviano, siento yo. Porque si uno se lo toma personal, se vuelve una vida miserable. Tú sabes que aquí al lado tengo un lago, ¿no? Y hay patos. ¿Sabes lo primero que hace el pato? Cuando sale el lago, se sacude. Para mí eso es un emprendedor. Total. ¿Verdad? El lago de rechazos. El lago de nos, ¿no? El pato se sacude y sigue caminando con los otros patos. No pasó nada. Como si nada. O sea, no se lo puede tomar uno personal. Stephanie, ¿es fácil emprender? No. Emprender es supremamente difícil. Yo creo que, yo tengo incluso un día en una conferencia, yo dije, todo el mundo quiere emprender y quiere ser emprendedor hasta que es emprendedor. Cuando uno llega a ser emprendedor, es como que, ah, no, never mind, olvídenlo, esto no es lo que yo quería. Es supremamente difícil. Especialmente yo creo que, un poco ligado a lo que estabas diciendo ahorita de lo del tema del rechazo y los momentos difíciles, yo siento que uno como emprendedor cuando tiene un equipo está pendiente, ¿cómo hago para crecer el equipo? ¿Para ayudarlo? ¿Para motivarlo? O incluso para exigirle. Tienes que estar a las ocho, tienes que presentar el reporte. Pero cuando tú eres emprendedor, no tienes a nadie arriba exigiéndote. O sea, el día que no te quieras levantar, si no te levantas, se cae la empresa. Pero no tienes a nadie que dice, tienes que llegar a las ocho porque... Entonces yo creo que esa autodisciplina y esa automotivación de, ha sido duro pero tengo que seguir adelante, es muy difícil. Claro. Y es una habilidad que realmente siento que todos los emprendedores debemos tener. Ese es un aspecto. Otro es también de que muchas veces, especialmente la gente joven, dice, yo quiero seguir mi pasión. Sí. ¿No? Quiero hacer solamente lo que me gusta. Pero tú cuando emprendes, tienes que hacer cosas también que no te gustan. Por ejemplo, tú decías, a mí no me gustaban los números, pero ¿cuáles son las consecuencias de un emprendedor que trabaja muchas horas pero que desconoce sus números? Es lo que le ha pasado a los futbolistas, famosos, a los boxeadores que trabajan. Son muy eficientes generando ingresos, pero también generando gastos porque no conocen sus números. Incluso a muchos emprendedores, yo conozco muchísimos emprendedores que tienen una empresa pequeña y empiezan a crear estrategias porque normalmente el emprendedor naturalmente quiere crecer en ventas y empiezan a crecer la empresa y de pronto están facturando el doble de lo que facturaban el año anterior, pero están gastando el triple. Pero no lo saben porque están facturando. Ah, yo estoy facturando un millón de dólares, sí, pero te están gastando cuánto. Entonces yo creo que eso es muy importante para tomar decisiones. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los chocolates que hablábamos ahorita antes de empezar, nosotros teníamos el tema de los chocolates que después se convirtió en galletas y que decidimos cerrarlo. Fue una decisión, yo siempre digo, fue una decisión de negocios fácil, pero una decisión de ego muy difícil porque era fácil los números. O sea, los números, los márgenes eran muy pequeños y nosotras sabíamos que estábamos para hacer cosas mucho más grandes. Pero fue una decisión muy dura de ego de decir, ay, venga, las súper emprendedoras van a cerrar o gente que iba a creer que quebramos. Y cómo hacíamos para explicarle a la gente que no quebramos, sino que decidimos cerrarlo. Pero después dijimos, pues no importa si la gente cree que nos quebramos, no son los que pagan los bills y no son los que nos van a ayudar a crecer. Entonces yo creo que el tema de los números en los negocios es crucial y muchas veces uno se aferra a una idea que cuando la ponen versus números es como que, ¿por qué siquiera estoy haciendo esto? Y, bueno, has hablado del ego, ¿no es cierto? Y has dicho algo como, por ejemplo, ¿pero qué va a decir la gente? Mejor sigo para guardar la apariencia. Una pregunta muy clara y precisa y directa. Para triunfar, ¿a quién le tienes que pedir permiso? No, a uno, a uno mismo. ¿Pero tú necesitas la aprobación de la gente, de los demás, para tú decidir qué hacer? No, yo creo que ese es un error también muy grande en el que uno cae muchas veces de, ¿será que lo hago? ¿Qué van a decir? ¿Será que no lo hago? ¿Qué van a decir? Yo tengo una frase que yo siempre digo, todo el mundo siempre va a tener una opinión. Va a haber gente que va a decir que eres muy joven, va a decir gente que eres muy adulta, que eres muy, tienes muchas calificaciones o no tienes muchas calificaciones. Sabes demasiado, sabes muy poquito. La gente siempre va a tener una opinión, pero vuelve y juega. Las opiniones no son las que operan los negocios. Entonces uno es como que listo, gracias por tu opinión, pero esto es lo que voy a hacer. Y yo creo que eso uno lo aprende con el tiempo, pero también decir que a uno no le importa cero también es decir mentiras. Uno lo piensa. Que no tome sus decisiones con base a eso es otra cosa, pero sí llega un punto en el que le afecta. Tú, digamos, escuchas, haces un consenso y tomas tu decisión, pero prácticamente es imposible que tú puedas satisfacer a todo el mundo. Claro. Robert Kiyosaki me enseñó, hay quienes te quieren, hay los indecisos y hay quienes no te quieren. Nuestro trabajo es con los indecisos. Claro. Total. El que no te quiere, no te quiere. Sí, y ya, y está bien. No es cierto, está bien con eso. O sea, a esas personas tú no les puedes pedir permiso porque siempre me han encontrado una razón para decirte que no, que no debes hacer esto o aquello. O incluso hay mucha gente que lo hace desde sus propias límites. O frustración. Frustraciones, como que ellos genuinamente creen que eso no es posible porque no lo pudieron alcanzar o porque nunca lo han visto y es lo que transmiten porque no conocen más allá de eso. Entonces, también a veces mucha gente inocentemente puede estarte obstruyendo tu proceso. O sea, hay gente que sí, no, ya, no. Pero hay gente que desde la inocencia y no desde la maldad, desde sus limitantes y sus creencias limitantes pueden limitar a otros. Y dime, en cuanto al esfuerzo, la dedicación del trabajo que realizas, el trabajo que afrontas para evolucionar de un negocio a otro, en tu emprendimiento, tú trabajas una hora al día, tres horas a la semana, cinco horas al mes. No, 24-7. Emprender es sumamente fácil y puedes hacer un mínimo esfuerzo y ganar 100 mil dólares a la semana. ¿Eso existe? Cero. No, eso no existe. Emprender. Yo digo que es un tema 24-7. Uno está todo el día en eso, todo el día pensando en eso. Uno sueña con las ideas de negocio y con la empresa. Es un trabajo sumamente duro. Obviamente, a medida que uno va creciendo la empresa, uno emprende a delegar, pero cuando tú aprendes a delegar es porque estás preparado para meterte en otro tema y así puedes crecer. Y eso también yo creo que hay una fina línea de entender, porque hay gente que se queda en el emprendedor todero. Y yo tengo que hacer todo y estoy ocupado y estoy ocupado, pero si tú haces todo, nunca vas a crecer. Claro. Es, listo, estoy ocupado, pero como aprendo a delegar, crezco equipo, aumento mi equipo para poderme ocupar en otras cosas más grandes. Pero no es como que, ah, sí, listo, ya de la noche a la mañana, soy dueño de mi propio tiempo y me tomo vacaciones todos los días y no, no funciona así para nada. Encuentro muchas similitudes con lo que estamos conversando. A mí me tocó descubrir que el éxito llega a la más profunda soledad como líder. Por supuesto, uno necesita un equipo en el acompañamiento y contar con sistemas. Pero como líder me tocó duro, porque mi mentor es Robert Kiyosaki, que me exige bastante. Entonces, más de una vez una persona me ha dicho, ¿y tú cómo puedes aguantar ese nivel de exigencia? Primero que nada porque es dolor del bueno, porque sé que es el camino a la libertad. Segundo es que Robert es un líder muy exigente, pero lo hace desde el corazón. Es decir, con la mejor intención para que tú saques tu mejor versión. En tu caso, ¿cómo ha sido? En mi caso, como decías ahorita, yo tengo un que yo le llamo mi sistema de soporte, que son mis hermanas. Cada vez que yo tengo, es mi equipo. Para todo, nosotras llevamos 20 años trabajando juntas. La gente dice, ay, qué linda, se nota que no pelean. Y yo, peleamos todo el día. Bueno, llevamos un año. Yo tengo 28, mi hermana tiene 29 y la otra tiene 30. Entonces, peleamos por la empresa, por no la empresa, por todo. Pero es como ese sistema de soporte en los momentos difíciles. Y ahorita, también que mencionabas como el tema del liderazgo y mentor, nosotros tuvimos toda la vida mis papás. Incluso, nosotras escribimos un libro que se llama Padres y Entrenadores al mismo tiempo. ¿Tu papá es empresario? Mi papá es empresario y mi mamá es educadora. Y de ahí viene nuestra pasión por cómo podemos unir las dos para crear modelos pedagógicos replicables, para enseñar desde temprana edad todo este tema del emprendimiento y la inteligencia financiera. Y mis papás siempre fueron como esos mentores. Cuando nosotros escribimos el libro, la gente nos decía, ¿pero por qué no hablan de cómo ser un joven emprendedor a temprana edad? Y yo decía, porque es que sin la ayuda, la guía y la educación de mis papás, que recibimos diferentes, nunca hubiésemos alcanzado lo mucho o lo poco que hemos alcanzado. Que incluso de los primeros libros que me leí, yo creo que yo tenía como 10 años, fue Padre Rico, Padre Pobre. Porque mi papá siempre en ese proceso de guiarnos y enseñarnos, nos daba muchas lecturas, nos daba mucho acompañamiento y también nos exigía muchísimo. O sea, lo mismo, éramos niñas porque la gente también nos dice eso. Pero entonces ustedes solo trabajaban, no, yo trabajaba, yo jugaba, yo hacía desorden, pero también cuando había que ser exigente, había que ser exigente. Qué importante, ¿no? Porque tú, emprendedor que nos estás viendo, es bueno que sepas que al comienzo hay que hacer muchos esfuerzos, sacrificios, pero la gran recompensa va más allá del dinero. Es la libertad. La libertad de poder ofrecer una solución a un problema. La libertad de poder dedicarte a tu familia. La libertad de poder vivir tu propósito. La libertad de muchas veces tener que decir no, cuando no quieres participar en algo que no está alineado con tu propósito de vida. Ahora, tus hermanas y tú han evolucionado, por ejemplo, y dejaron atrás la fábrica de chocolates para dedicarse a la educación. Eso me hace recordar, Stephanie, cuando yo tenía mi empresa de logística y al mismo tiempo estaba allá yo con Robert Kiyosaki. Entonces, me di cuenta que en el 95% del tiempo que yo dedicaba a mis clientes estábamos hablando de educación financiera, de mi relación con Robert Kiyosaki y un 5% de la logística. Entonces, llegó el momento donde mi espíritu se empezó a desconectar del negocio. ¿Y qué crees? Apareció un comprador para mi negocio. Así que fue el momento perfecto para vender mi negocio de logística y sentí que mi llamado era llevar todo este conocimiento a América Latina. En tu caso, me cuentas de que, por ejemplo, lo del chocolate, ya sentían ustedes que iba quedando cada día más atrás. También el espíritu se iba desconectando. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue nosotros. Exacto. Empezamos con los chocolates. Después lo convertimos en un laboratorio de galletas y lo teníamos en centros comerciales. Que mis respetos a cualquier persona que tenga una empresa de comida es muy complicado. O sea, es muy difícil. Si no te gusta, es muy difícil. Pero fue un proceso en el que... Y si te gusta, también es difícil. Y si te gusta, también es difícil. Pero bueno, por lo menos te gusta. O sea, yo era como que esto no es lo mío. Y eso que eran galletas, ni siquiera era comida, comida. Pero era un negocio que le iba bien. O sea, no le iba mal. Generaba ingresos. Pero nosotros, lo mismo que tú acabas de decir, nosotros decíamos, no nos podemos quedar toda la vida haciendo chocolates. No, porque es lo mismo. Nosotros nos invitaban a dar conferencias. La gente le gustaba conocer de nuestra historia. Empezamos a educarnos muchísimo, porque mi mamá es educadora y mi papá también. Empezamos a estudiar de programación neurolingüística, el comportamiento humano. Y decir, nuestra pasión y obsesión está en la educación, porque nosotros tuvimos una educación diferente. ¿Cómo podíamos hacer para que otras personas que íbamos conociendo en el camino no tenían esa educación, pudieran tenerla? Y con el tema de los chocolates, eso era imposible. Las galletas, uno se tenía que levantar a las seis de la mañana, llegar al kiosco, dejar las galletas, cerrar en Navidad. Eso cierra a las doce de la noche. Era una locura. Y lo que tú decías ahorita del tema de libertad, no solamente los márgenes, porque eran márgenes buenos, pequeños, pero eran buenos. Pero tú tenías que estar ahí 24-7. Y por más que contrataras equipo, tenías que ir a pasar revista, por dónde ir, por todo. Entonces, no existía esa libertad para verdaderamente hacer lo que nosotros estábamos apasionados, que era enseñar a otras personas. Qué importante, ¿no? Porque, fíjate, por ejemplo, tú eres una mujer de éxito ahora. Ahora vamos a hablar de eso, para que ellos sepan quién tienen delante acá nuestros emprendedores. Pero muchas veces, sobre todo el estudiante A, quiere tener todas las respuestas. Y yo aprendí con Robert Kiyosaki de que no existe una respuesta. Lo que hay de por medio es un proceso. Emprender es un viaje lleno de errores. Y cada error te va convirtiendo en una persona más inteligente. La clave está en no repetir los mismos errores. Es ahí donde te conviertes en más inteligente. Y también saber de que, como tú dijiste, nos vamos a caer. ¿Qué tan rápido te puedes levantar? Y seguir evolucionando, como tú lo has hecho el chocolate, a la educación. Y, por ejemplo, otra cosa bien importante es saber que tú estás en el campo de la educación. Yo también. Entonces, podrías haber dicho, Stephanie, ah, no, pero Fernando enseña educación financiera. Yo también. Es mi competencia. Mejor no acudo a su llamado, a su invitación. Lo que yo he descubierto, Stephanie, es que la gran competencia es nuestra incompetencia. Porque juntos, cuando no competimos y cooperamos, generamos valor, oportunidades. Entonces, cuando competimos, nos privamos de evolucionar y creamos escasez. Total. ¿Qué opinas tú de eso? Uf, 100% de acuerdo. Yo le digo a la gente. Me gustó tu uf. Sí, claro. Porque a mí me desespera, exacto, cuando la gente todo lo ve como una competencia. Yo le digo a la gente, yo llevo 20 años trabajando con mis hermanas. Toda la vida he trabajado con mis hermanas. Lo único que yo conozco es colaborar. Mi mindset de emprendimiento siempre ha sido colaboración y complemento. Tú eres buena en algo, yo soy buena en otra cosa. Mi otra hermana es buena en algo, yo soy buena en otra cosa. Y así empecé a ver la vida de cómo las otras personas podían ser complemento de todo lo que hacemos. Y cómo si uno se une, y suena cliché, pero si uno se une, llega a muchas más personas. Llega a muchas mejores soluciones que uno antes no había pensado. Entonces, uno, el tema de la colaboración, yo siento que es supremamente importante. Porque yo amo compartir conocimiento, porque yo amo también Padre Rico, Padre Pobre. Y yo, ¿qué? Yo crecí con esto. Ahorita que decías lo estudiante, yo me leí ese libro. Y el otro también, y el de los jóvenes también. Entonces, es algo que va muy conectado con mi identidad. Es lo que conozco y es lo que he visto toda mi vida. Entonces, yo como que sí, amo, me encanta. Y lo otro también, yo creo que la gente, ahorita que decías lo de la incompetencia, la gente, lo que decíamos ahorita, si emprender fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. No, no voy a contar mi idea, porque se la van a robar. Y porque, no, o sea, si fuera fácil, todo el mundo la estaría haciendo. Muy probablemente la idea que tienes no es rocket science, no es algo súper deep. Probablemente alguien ya lo pensó, pero no lo ha hecho. Y si alguien ya lo hizo, tú vas a tener algo que lo va a hacer diferente, que nadie lo va a poder hacer así. Entonces, yo creo que lo que decías ahorita de la incompetencia es totalmente cierto. Si tú no crees en que tú puedes hacer lo mejor que las otras personas, siempre vas a tener miedo de, ay, me van a robar, ay, mi competencia, ay, lo van a hacer mejor. Muy bien, Stephanie. Y fíjate, en este viaje de emprendimiento, me ha tocado viajar con Robert Kiyosaki por Latinoamérica. En Colombia hemos estado en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Medellín. Precioso, la pasamos súper bien. Y me acuerdo cuando estábamos en Medellín, esto te lo cuento como una anécdota, nos trataron súper bien. Y cuando estábamos en el aeropuerto, Robert me dice, Fernando, aquí a Medellín no podemos regresar. Pero Robert, le digo, nos han tratado como reyes. Sí, pero me dice, acá hay un problema. La mujer de Colombia, de Medellín, es bonita, es sexy y es inteligente. Aquí padre rico se puede convertir en padre pobre. Total, vio el peligro. Robert ha bailado un vallenato, por ejemplo, en el parque que está ahí en Medellín, el parque principal. ¿Cómo es que se llama? El parque Lleras. El parque Lleras. Sí, claro. Feliz y se ha tomado también un aguardiente, ¿no? Ha disfrutado mucho y yo también, por supuesto. Ahora, por ejemplo, en estos viajes uno se da cuenta de que hay dos cosas que suceden en Latinoamérica, ¿no? Y creo que en el mundo también. La primera es que la educación tradicional es una base para saber socializar, para saber sumar, restar, multiplicar, dividir. Son conocimientos básicos. Pero esa educación no es la que te va a llevar a tener éxito en la vida. Tú necesitas la autoeducación. Por ejemplo, yo me he entrenado con Robert Kiyosaki en cosas puntuales para mi emprendimiento. No cinco años en materias que no me interesan, sino cosas puntuales. Con Anthony Robbins, con Tihar Eker, ¿no? Con grandes del mundo del emprendimiento. ¿Quiénes han sido tus mentores? ¿O quiénes son? Bueno, yo creo que vamos por la misma línea. Obviamente, como dije ahorita, mis papás toda la vida han sido muy mentores, viendo su ejemplo y muy dedicados también a enseñarnos. Y vuelve y juega. Ellos nos mostraron un mundo diferente. Yo le digo a la gente, yo no me levanté un día diciendo, quiero ser una empresaria. No tenía ni idea qué era. A mí me mostraron un camino diferente que yo seguí y tuvo resultados diferentes. Y que después empezamos a ver que a otras personas les pasaba lo mismo y podían tener resultados diferentes. Entonces, obviamente, mis papás, pero también Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Grant Cardone. O sea, yo creo que todos los tenemos como referentes en el tema de emprendimiento. También en el tema de la mentalidad. A mí me encantan mucho como los libros de mentalidad y los libros de empresas. Yo siempre digo, yo el tema de novelas y eso de leer no es lo mío, pero todo el tema de motivación, de hábitos. La única diferencia que tenemos es, yo no tengo a Gran Cardón, pero tengo a Alejandro Cardona. Por ahí van a estar similar. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, ya nos has hablado de este viaje de emprendimiento. Coméntame ahora cómo es Estefane, la mujer de éxito. Porque también, como ven todo el esfuerzo, también quiero que vean el premio, la recompensa. Y apenas a tu edad, 27 años. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué pregunta más difícil y abierta? No puedes decir tantas cosas. No, pues yo soy una persona eternamente feliz con lo que hago. Me encanta, como dije ahorita, me encanta la educación. Me apasiona la educación. Es algo que yo miro todos los días por empezar. Seguimos, y casi siempre hablo en plural porque todo lo hago con mis hermanas, pero seguimos en un proceso de crecimiento constante, pensando y reevaluándonos qué podemos hacer mejor, cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos seguir impactando más personas. Y bueno, eso soy yo, una persona muy feliz. Yo me considero una persona muy feliz, muy agradecida con la vida. Y en lo que es la educación, específicamente, ¿en qué te enfocas? Acaban de estar en un evento donde tuvieron 14.000 personas, ¿no? Mis respetos, ¿no? Felicidades. ¿En qué se enfocan? Bueno, nosotros, y ese evento, de hecho, ya lo hemos hecho tres veces. Este año es otra vez en un mes, 14.000 personas en un estadio. Nosotros nos enfocamos en todo el tema. Para mí, la respuesta para todo en la vida es el emprendimiento. O sea, es un vehículo. Yo lo veo como, sí, listo. ¿Quieres tener una empresa que facture más de un millón de dólares? Buenísimo. Pero si no lo haces, nosotros tenemos colegios. Y en el colegio le enseñamos a los niños a emprender. Colegios. Colegios de K to 12, de 800 estudiantes en Cartagena. Ya. Y les enseñamos a los niños a emprender porque vemos el emprendimiento como el vehículo para desarrollar creatividad, colaboración, pensamiento crítico, que no te dé miedo que te digan que no. Entonces, le metemos muchísimo al tema de hablar en público. Y los profesores, ¿tienen algún negocio? Es lo más difícil. Sí, claro, obvio. Eso. Es que no es obvio. Sí. Ahí está el problema. Te das cuenta porque, por ejemplo, ¿no? Hablemos de eso. Claro. Con Robert aprendí, es que ese punto es brillante, ¿viste? Es un punto de quibre el cual el emprendedor necesita estar alerta. Sí. Por ejemplo, yo tenía a mi profesor de marketing que me hacía 150 fórmulas y no tenía ningún negocio. Ah, claro. Tenía a mi profesor de economía que, aparte de no tener ningún negocio, su carro se caía a pedazos. O sea, si yo aprendía y pasaba todos los exámenes, mi carro iba a ser parecido. Claro. Yo hacía lo opuesto y me iba súper bien. Si él decía, hay que vender, yo compraba. Claro. Si él decía, hay que comprar, yo vendía. Claro. Bueno, cuéntame eso y entonces aprendí que un falso maestro es aquel que te enseña aquello que no practica. Y un verdadero maestro, como Robert Kiyosaki, te enseña desde dentro de la experiencia. Entonces, él te habla con propiedad. Claro. Porque ha cometido muchos errores y el verdadero maestro te da velocidad porque él ya pasó por esa curva de aprendizaje. Igual vas a cometer errores, pero de mejor calidad porque ya los básicos te los está enseñando el mentor. Entonces, ¿cómo eliges tú los maestros? Me gustó mucho eso del colegio. Bueno, es un proceso, yo creo que es lo más difícil. Yo siempre he dicho lo más difícil de un colegio. Las personas creen que son los estudiantes. No, son los papás, son los maestros. Porque claro, uno va al colegio o a la universidad para ser maestro de matemáticas, de filosofía, de ciencias. Pero no existe una universidad para enseñar emprendimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos mucho entrenamiento a maestros, no solamente a nuestros profesores del colegio, sino a muchos maestros de diferentes colegios en nuestra pedagogía o metodología que creamos. Pero, lo que tú decías, ellos incluso, muchos tienen empresa. ¿Qué es lo bueno de los colegios? A diferencia un poco de la universidad, que en la etapa del colegio todavía es muy pedagógica. Entonces, todavía aguantan muchos maestros que de pronto no todos tienen que tener empresa porque todavía estás en una parte muy pedagógica. Pero en la universidad lo viví también, que yo decía, y hace poquito también estuve un podcast de Gaby que me decía, yo veía a mis maestros, pero yo decía, yo no quiero ser como ellos. Entonces, al mismo tiempo que iba a una universidad muy costosa, una amiga, por el lado en la noche le pagaba a una persona que sí tenía experiencia, que ya lo había hecho, que estaba pensionada y que le enseñaba desde lo que había logrado hacer. Entonces, sí, la educación es lo más difícil y ese proceso de desaprender para volver a aprender de los educadores. Y en la educación hay algo muy difícil, que es el tema, otra vez, del ego educativo. Nosotras somos muy jóvenes y en la educación, entre más edad tú tienes, más respeto tú tienes. Entonces, cuando tú llegas a decir a una universidad, vamos a cambiar el currículo de emprendimiento, es más, nos pasó una vez. Nosotros tenemos un currículo y lo fuimos a vender a una universidad y nos dijeron, fue la mejor propuesta, espectacular, nos encantaron los temas, la metodología, la presentación, pero son muy jóvenes. En nuestra cara, yo como que busco una excusa, dime algo más, pero en nuestra cara nos dijeron, pero son muy jóvenes, entonces va a ser muy difícil de implementar con los maestros. Y yo como que, oh, wow. Entonces, es un proceso que todavía tiene mucho trabajo por hacer el sistema educativo tradicional. Demasiado, ¿no? Y fíjate, nosotros como emprendedores, acá estamos colaborando. Entonces, cuando tú tienes un negocio, tienes que apoyarte en los recursos de otros. Eso se llama trabajo en equipo. Claro. Y yo hacía eso en el sistema educativo, en el examen. Eso se llama copiarse. Entonces, me jalaba por buscar el apoyo, el apoyo, y te das cuenta. Entonces, no mires, no te copies. Es la competencia con el otro. Claro. Cuando tú lo que necesitas es la cooperación. Claro, yo pienso exactamente igual. Yo le decía a mi papá, mis hermanas son súper inteligentes. O sea, las dos se graduaron, suma cum laude, promedio 3.9 de cuatro. Pero se graduó la primera, la segunda suma cum laude. Yo le dije a mi papá, mira, lo importante es que hay salud. O sea, todo lo demás es solamente un número. Pero mi papá toda la vida lo entendió. Él nunca me... Es más, él también me decía, Stephanie, eso se llama benchmarking, para que tú sepas. Marco referencia. Y yo, muy bien. Eso mismo pensé yo. Ahora, Stephanie, por ejemplo, cuando hablamos del emprendedor latino, hay muchas taras en Latinoamérica. ¿Cuál crees que es el principal obstáculo y cuál es la principal fortaleza, ese contraste entre un latino que se queda y otro que la hace como tú? Yo creo que es la mentalidad. Ajá. Los latinos somos muy buenos empezando emprendimientos de supervivencia. ¿Por qué? Porque en América Latina no hay empleo. Las tasas de desempleo son muy altas, pero hay mucho trabajo por hacer. Entonces, el latino es muy bueno empezando. Empezando negocio, empezando negocio. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí. Entonces, para empezar somos muy buenos, pero yo creo que el mayor problema es que no estudiamos lo suficiente para crecer. Entonces, nos quedamos en el inicio empírico. Listo, súper, lo hiciste y te va a ir bien. Pero por eso la mayoría de las empresas, el famoso Valle de la Muerte, quiebran después de dos, tres años porque no es suficiente con empezar, porque hay una competencia, porque hay muchas cosas en el mercado. Entonces, yo creo que el mayor obstáculo es que mentalmente no creemos que educarnos en negocio es importante o educarnos financieramente es importante y por eso no crecemos nuestros negocios a la velocidad que otras personas que sí se educan lo hacen. Claro. Porque lo que tú decías, no hay necesidad de reinventar la rueda. No es el primer ni el último negocio que se crea. Ya alguien pasó por ahí. Hay que cometer errores, pero nuevos errores, no los mismos errores. Claro. Entonces, yo creo que la ventaja es que somos muy buenos. En Colombia eso se dice berracos. Somos berracos, somos muy buenos empezando, pero escalando los negocios. Es más, no sé si sabías, pero en Estados Unidos solo el 3% de los negocios hispanos llegan a un millón de dólares. Solo el 3%. Solo el 3%. A un millón de dólares que no es nada. Los números dicen la historia. ¿No? Y fíjate, eso que hablas de latino, por ejemplo, te voy a contar algo duro. En mi caso, mi papá trabajaba para el Estado. Luego de 33 años de haber dedicado su vida, se retiró. A los 5 años de haberse retirado su pensión era de 150 dólares mensuales por la revaluación, la inflación. Te estoy hablando en los 70's en Perú. ¿No es cierto? Pero eso no es de mi papá. Eso pasa alrededor de Latinoamérica. Entonces, el latino entregó sus mejores años luego de que pasaron y se da cuenta que no tiene activos alrededor, sino que depende de una pensión miserable de retiro, su estándar de vida tiene que bajar y sus costos de vivir suben porque el llegar a viejo cuesta dinero. Claro. Necesitas salud mental, salud física, un buen plan médico y todo eso cuesta. ¿No es cierto? Entonces, hemos hablado del obstáculo. ¿Cuál consideras que es la principal fortaleza del latino? La recursividad. Somos recursivos. Sí, somos muy recursivos porque nos ingeniamos muchas cosas. Exactamente. Somos muy recursivos haciendo mucho con poco. Porque Latinoamérica es una jungla. Claro. Entonces, crecimos en esa vida de solucionar, de resolver. Entonces, yo creo y creo que también es algo que es muy bueno porque he conocido muchos emprendedores ahora con todo el tema de levantar capital, etcétera, etcétera, que levantan mucho dinero y lo queman. O sea, no lo utilizan de la manera más inteligente. En cambio, cuando uno no tiene dinero, yo creo que surgen las mejores ideas. Surge la mejor manera de resolver, de crear, de buscar soluciones. Claro. Entonces, yo creo que la recursividad es 100% una ventaja que tenemos los latinos. Me gustó mucho la primera parte cuando mencionabas, por ejemplo, de que el latino sobrevive cuando emprende. no es cierto y no pasa más ¿por qué? Porque le faltan herramientas, habilidades y transformar su mentalidad. Esas tres cosas, esos tres pilares son esenciales para tener la adecuada estructura que te conduzca a la libertad. Claro. Pero cuando te quedas en la zona de confort, ya con esto estoy bien, el mercado cambia así y entonces te encuentras con que la solución que tú provees ya pasó de moda y que el mundo ya evolucionó, ¿verdad? Sí, 100%. El mundo después del COVID nunca había cambiado tan rápido, pero nunca va a cambiar tan lento. Entonces, si uno no está innovando constantemente, escuchando al cliente constantemente, viendo qué tweaks y qué le puede cambiar y arreglar al producto y cree... Y yo creo que eso es un problema a veces de los emprendedores que nos enamoramos del producto. Este fue el producto que saqué y es el producto perfecto y toda la vida va a ser perfecto, pero resulta que no. Va a llegar alguien y va a decir a esto le falta esto y lo va a hacer porque de eso se trata la innovación. La gente cree que innovar es buscar, llevarnos a la luna. No, o sea, pues sí es innovación, pero la innovación es ver dentro de tu comunidad, dentro de tu círculo qué está faltando y agregarle eso que le está faltando. Pero para poder hacer eso, lo que decías ahorita, hay que tener la mentalidad. Si tú no tienes la mentalidad, te va a pasar por el frente mil veces y no lo vas a ver. El producto o servicio es una de las ocho integridades que requiere un negocio. La misión, el equipo, el liderazgo, el flujo efectivo, el marketing, los sistemas, la parte legal y ahí arriba está el producto o servicio. Nueve de cada diez negocios fracasan porque se concentran, como tú dices, en el producto. Necesitamos estructura. Claro. Y eso es lo que yo aprendí con Robert Kiyosaki y lo que enseño. Por ejemplo, a tener estructura sobre tres pilares fundamentales. Construir tu negocio no para sobrevivir, sino para que tu negocio prospere como un activo que pone dinero en tu bolsillo y que tu negocio te compre otros activos. ¿No es cierto? Y muchas veces el segundo pilar es saber redirigir los gastos en vez de que entre el dinero y se vaya, es redirigir los gastos a la construcción de tus activos. y el tercero es la velocidad del negocio. ¿No es cierto? La velocidad del dinero. No es lo mismo trabajar toda tu vida por dinero que a los seis meses, doce meses, ser financieramente libre. Sí. Son velocidades diferentes y eso es más sexy, más divertido. Más chévere. Yo me acuerdo perfectamente de, no sé si la voy a parafrasear o así dice en el libro, pero que fue cuando me lo leí que mi papá siempre decía el dinero tiene que trabajar para ti y tú no tienes que trabajar para el dinero y yo eso lo entendí desde muy chiquita y yo siempre pienso cómo trabajo menos pero hago más en dinero porque la gente a veces piensa que trabajar más duro es igual a tener más dinero y yo conozco gente que trabaja mucho menos duro que otras pero que factura muchísimo más y no está mal porque yo creo que el emprendedor a veces también se siente culpable como que nos han vendido la idea de que entre más ocupado estés más exitoso eres yo he caído ahí es como que tengo que estar ocupada tengo que estar ocupada pero estar ocupado no es igual a ser productivo entonces de acuerdo totalmente en y siempre ahora ese es mi mindset cómo hago o sea hay que trabajar más inteligente y no más fuerte claro el éxito no es físico sino es metafísico saber apoyarte en los recursos de otras personas que lo saben hacer bien que está bien para las diferentes áreas y está bien porque la gente a veces piensa que está mal y que lo que hablábamos ahorita todo lo tengo que hacer yo porque entonces él está en mi empresa y lo he escuchado muchísimo y entonces me va a dejar y lo va a salir a hacer porque ya sabe hacerlo no es cómo exactamente cómo tú te apoyas de los recursos que tienes para crecer y entender mentalmente que está bien hacerlo que de eso se trata y para Stephanie en tu mundo como emprendedora como mujer emprendedora cuál ha sido el reto el desafío más grande que has afrontado un poco un poco un poco con lo que decía ahorita el tema de ese balance yo toda la vida crecí emprendiendo o sea yo jugué fútbol jugué todos los deportes lo que sea pero yo mi juego también era hacer negocios entonces literal cuando la gente me pregunta pero a ti que te gusta hacer a mí me gusta hacer negocios y que te gusta hacer el sábado me gusta hacer negocios entonces también como cambiar un poco esa mentalidad de que todo el día no es que tienes que estar trabajando tienes que estar trabajando como que a veces yo me sentía culpable si un domingo no trabajaba pero no se trata de cómo puedes trabajar para que muchos domingos puedas no trabajar de esa es la libertad que uno habla ah que va a suceder de la noche a la mañana todos sabemos que no es así y que van a haber temporadas en las que vas a tener que trabajar lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado domingo, lunes pero que todo eso con un plan de y listo esto me va a llevar a poder disfrutar los domingos y no sentirme culpable que era como mi mayor problema de me sentía culpable si no estaba trabajando un sábado a las 5 de la tarde ¿y te has sentido en desventaja por ser mujer o no? yo creo que sí lo he vivido pero me he contado otra historia toda la vida o sea yo como siempre estamos abriendo puertas y trabajando y en espacios que normalmente la gente no está también he visto la otra cara de la moneda donde me he reunido con mucha gente por ejemplo en un evento y es como que es que necesitamos más mujeres para invitar al evento pero ¿dónde están? entonces yo también he visto ese lado de la moneda de hay dos historias y hay dos versiones tú te puedes quedar en la de víctima y decir es que no nos invitan es que no nos abren espacios o hay lugares en donde están los espacios pero tú no te estás presentando es que Stephanie hay algo brillante que lo has dicho de tu subconsciente ¿qué historia te estás contando? o te victimizas o eres la héroe de tu historia así es ¿cuál eliges tú? no yo 100% ser la héroe mira nosotros nos dijeron que éramos mujeres de las cosas que nos han dicho o que eres muy joven que somos muy jóvenes que somos latinas si te vas a Colombia que somos de la costa entonces la gente en la costa es flojo porque hace calor para los que nos ven y tienen una historia pesimista nadie mejor que tú ¿cómo cambias la historia? tienes que nosotros lo que dijimos fue bueno todas estas desventajas que la gente nos muestra como desventajas es lo que vamos a volver en nuestra mayor fortaleza y vamos a utilizar para decir si somos muy jóvenes para hacer un currículo de emprendimiento si somos muy jóvenes para llenar un estadio con 14 mil personas si somos muy jóvenes para hacer una plataforma de educación en línea o somos mujeres y las mujeres no están en tecnología y no están en finanzas para demostrar y decir si todo eso es verdad pero todo esto también es verdad entonces definitivamente es la historia que uno se diga y eso te va a llevar a actuar acorde porque si tú todos los días te repites lo contrario por más que quieras no vas a lograr las cosas ahí lo están escuchando de Stephanie en vivo y en directo cambia tu historia cambia tu realidad yo me acuerdo padre pobre no tengo el dinero padre rico ¿cómo puedo lograrlo? gran diferencia no tengo el dinero ya lo decretaste listo se apagó la mente ¿cómo puedo lograrlo? llamo Stephanie ¿me puedes prestar plata por cierto? después no hablé no es cierto es cómo te abres el empresario no me puede prestar plata es tengo un negocio quisieras participar este es la inversión este es el rendimiento te ofrezco tanto por ciento de las acciones ese es el mundo del empresario y buscar soluciones si ya tú dijiste ah no es que ya no tengo dinero es como cuando a uno se le pierde el control del televisor no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentras pero cuando aparece cuando dice bueno ¿dónde fue la última vez que lo dejé? y el cerebro dice ah vamos a pensar ah bueno listo la última vez y uno dice ay en la cocina pero si tú todo el día dices no no lo encuentro no lo encuentro no lo vas a encontrar igualito si tú no tienes dinero no tienes dinero nunca vas a tener y las oportunidades van a pasar por tu cara y no las vas a ver hemos visto momentos muy difíciles Stephanie en Latinoamérica nuestro tema no es político pero sí la libertad estamos viendo como un país tan rico como Venezuela pasa por una pobreza tan grande eres optimista con la mentalidad del latino porque ¿qué es lo que pasa? mientras los latinos no sepamos votar bien por la prosperidad nos va a quejar siempre ese mal que nos mantiene estancados ¿cuál es tu mensaje ahí? sí yo creo que es un tema muy complicado exacto en América Latina en general en todos los países de América Latina el sistema político y económico está muy complicado definitivamente la única manera es tomando mejores decisiones sí al momento de escoger tomando mejores decisiones tomando mejores decisiones informándonos mejor hay mucha gente ¿sabes? que no le interesa hasta que le golpea claro a mí me importa Venezuela porque ya está en el hueco pero por ejemplo un país como Colombia que está atravesando también un proceso muy complicado económicamente etcétera etcétera la gente como todavía apenas lo está empezando a sentir entonces es que van a salir a buscar la información pero lo que hablábamos ahorita de los errores si ya el de al lado lo cometió ¿por qué tengo que esperar llegar hasta allá para hacer algo al respecto? si ya estoy viendo dónde voy a llegar entonces qué bueno que la gente ya como que le está tocando al del día a día y están empezando nuevas conversaciones por así decirlo pero hace dos años hace tres años todo el mundo como si no fuera con uno tú sabes Stephanie una anécdota que nunca me me olvidaré y espero que nadie se incomode allá por el año 2009 estábamos en una conferencia de prensa con Robert Kiyosaki en un hotel y uno de los periodistas lo reta a Robert y le dice señor Kiyosaki usted será padre rico tendrá todos los millones todo lo que quiera pero ¿qué le puede decir a un país pobre como el Perú? entonces hubo un minuto de silencio y Robert le dice yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que usted me está diciendo el Perú país pobre oro plata petróleo minerales machu picchu turismo su comida y le dice el Perú es un país rico con un pobre sistema educativo ese es el problema que tenemos los latinos entonces solamente somos exportadores de materia prima no producimos no agregamos valor porque falta educación falta también que nuestros políticos tengan mejor educación financiera y que no se dediquen a repartir lo que no es suyo 100% 100% yo creo que si todos los países de América Latina pues Colombia yo que conozco más la vida de Colombia porque pues soy de Colombia pero Colombia Ecuador Venezuela o sea todos los países de América Latina geográficamente son muy ricos y en persona también son muy ricos o sea el latino es un excelente profesional es una excelente persona trabajador trabajador ahora hay muchas oportunidades yo exacto esto no es un tema político pero ahora mismo hay muchas oportunidades para América Latina que si el sistema político se prepara habría una gran oportunidad con todo el tema del nearshoring etcétera etcétera por todo lo que está pasando en Estados Unidos México pues entonces queda que Colombia Perú Ecuador para hacer todo ese tema del nearshoring pero si no nos educamos va a estar ahí la oportunidad y no la vamos a aprovechar vamos a seguir eligiendo mal y no vamos a salir ese círculo vicioso sobre todo tú que eres joven yo ya estoy de salida pero muchos de ustedes están recién entrando entonces tienen que educarse la educación nos hace libres ¿no? pero la educación no teórica sino la práctica saber que lo más importante en tu emprendimiento no es sobrevivir sino es ser libre y eso requiere adquirir herramientas habilidades transformar tu mentalidad palabras finales Stephanie pues yo lo único que diría para complementar esto que acabas de decir es una frase que a mí me encanta y yo siempre le digo a la gente todos tenemos las mismas 24 horas pero ¿cómo le compro tiempo al tiempo? y la única manera de comprarle tiempo al tiempo es aprendiendo de la experiencia de otras personas porque te ahorras esas 20 horas esos 5 años esos 10 años que ya ellos cometieron errores que ya ellos descifraron que funciona te vas a ahorrar frustraciones entonces ¿cómo le compro tiempo al tiempo? aprendiendo de la experiencia de otros para poder utilizar mi tiempo de mejor manera cometiendo los mismos errores y potencializando mi crecimiento muy bien Stephanie aquí debajo aparecen las redes sociales para que quieran contactar Stephanie educarse como ella dice necesitamos gente joven gente que transmita este mensaje porque los emprendedores latinos necesitamos alcanzar libertad ser el motor de la economía generadores de prosperidad de puestos de trabajo y sobre todo alcanzar la tan deseada libertad financiera ¿por qué no? necesitamos educarnos muchas gracias Stephanie y me encantó también otra cosa que ella dijo bien claro ¿qué historia te estás contando? no victimizarte sino más bien ser el héroe de tu historia ha sido para mí un placer un honor contar con tu presencia gracias por haber venido a nuestros estudios y con ustedes nos vemos en el siguiente capítulo de Ruisa Latino nos recuerda si te gustó toca la campanita suscríbete comparte con otro emprendedor porque los latinos emprendedores somos un movimiento que buscamos la libertad hasta el próximo episodio de Ruisa Latino del dinero trabaja para ti